hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar una nueva página que hemos incorporado al blog es una es un negocio diferente a lo que hemos estado enseñando durante todo este tiempo quería introduciendo negocios de este estilo poco a poco y en esta ocasión tenemos una web llamada en eva que trata de un negocio bueno una página donde se pueden comprar y vender videojuegos en este caso puede ser tanto en formato digital como en formato físico si en esta ocasión lo que queremos lo que quiero recomendar eso es un negocio donde poder vender vuestros videojuegos que no tenéis con lo que tenéis y que no utilizáis que no nos están ocupando un espacio que no necesitáis pues os presento esta web donde podemos utilizar esta plataforma para conseguir dinero vendiéndolos además esta página tiene un sistema de afiliados donde podremos obtener una recompensa invitando a gente y cumpliendo una serie de requisitos vamos a repasar un poco lo que es el negocio en esta ocasión le doy a valor el 5 de 5 porque es un negocio fiable con el que yo llevo trabajando un tiempo donde he podido conseguir vender alguno de los videojuegos que no utilizo no necesito no me apetece tener y he conseguido ingresos con este gracias a esta web está disponible en esta ocasión para realmente para algunos países de europa pero para españa es válida para españa una un servicio de un sistema de afiliados donde conseguimos por 10 euros por cada invitación a un usuario que se registre con nuestro link y haga una venta o en este caso compre más bien que compre una primera compra que que realice tú te llevas una comisión ahora vamos a verlo vamos a entrar en la web gana 10 euros por cada amigo que invites invita a tus amigos y ganas 10 euros después de que completen su primera venta ellos también recibirán 5 euros de abono como podéis ver aquí tenemos un link de referido y donde nosotros copiaríamos este link e invitaríamos a usuarios que conozcamos que sepamos que van a poder querer vender sus videojuegos y como hago podría estar viendo ganáis vosotros y ganan ellos nosotros ganamos 10 euros cada vez que invitemos a ir y haga una una venta y los que inviten sean los que sean los que somos invitados al hacer esa primera venta aparte de lo que reciban por esa venta van a recibir 5 euros adicionales vamos a ver cómo funciona puedo recomendar hasta 25 amigos para vender es decir que podemos invitar hasta un máximo 25 personas tenemos además que el amigo debe de crear un anuncio y realizar su venta por al menos 20 euros es una de las siguientes condiciones para para que los requisitos para poder recibir esas comisiones y obtendrán una recompensa 10 euros por la primera venta de tu amigo además tu amigo también recibirá 5 euros es decir que es la primera venta que hagan si esa persona vuelve a vender ya no recibirías esas comisiones pero como podéis estar viendo si conoceis a gente que quiera vender o que no utilice pues podéis invitaros con vuestro link si hace una venta superior a 20 euros vosotros os lleváis una comisión de 10 si multiplicas hasta 25 y tienes unos buenos ingresos que puedes recibir además si utilizas esta plataforma para vender tus juegos pueden ser de cualquier tipo de plataforma físicos en esta ocasión no hay venta de juegos digitales la venta la tiene la propia web de sus propios videojuegos pero no de youtube como particular vender un videojuego digital pero como podría estar viendo podemos vender videojuegos físicos ganar dinero con esas ventas y además llevarnos comisiones por invitar a otros usuarios es decir que tenemos una web donde podemos ganar una forma alternativa a lo que hemos visto hasta ahora en todas las páginas que hemos ido mostrando y que pueden ayudar a sumar ingresos todo suma todo suma y todo hace que lleguemos a seguir ganando dinero en internet hay muchos métodos este es uno más en la parte de negocios con encuestas ptc faucet etcétera tenemos otra otro método más que es web donde podemos vender además una de las ventajas como podemos estar viendo es que tenemos un sistema de afiliados donde nos recompensan por invitar a gente que haga ventas de sus productos así que aquí dejo esta recomendación como he dicho está disponible para algunos países de europa y para españa en principio no está disponible para no estáis para más países de los que ya os he comentado y bueno desde aquí os dejo llena tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos nuevos negocios con el que estamos explicando hoy páginas para ganar dinero guías tutoriales pruebas de pago mostrando en los dinero que vamos generando con estos negocios para que puedan ver que son reales y funcionan además tenemos un buscador online gratis negocios para tu país en la parte de aquí arriba donde nosotros pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis acceso a un listado enorme de negocios válidos y sin restricciones para ganar dinero en tu país nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos suscríbete para más vídeos a estar atento a todo lo que publiquemos y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós